Referis para esta batalla, aparece el mini Tirantitos Y la sapiencia y la justicia salomónica de Pepe Pepe Tropicazas Después del anuncio oficial, viene la revisión exhaustiva Para que no traigan algún arma punzo cortante O algo que pueda dañar el honor de los otros gladiadores Andrés Maroñas Sí, o también le están revisando ahí los callos A ver si no tienen muchos Hay muchos elementos de sobra para que esta batalla sea brillante Hay que recordar que Espectrito ha utilizado de trapeador A Mascarita Sagrada Y Mascarita Sagrada dice que ya quiere acabar con este Espectrito Y aquí los rudos están pidiendo que Tirantitos abandone el cuadrilátero Y están diciendo ¡Fuera! 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 Pero ahí aparece Pepe Pepe Tropicazas y le dice Pues sale en la oportunidad, en la chance Es buen referee este Tirantitos Vamos a ver quién aparece entonces por el bando de los técnicos Ahí está Micro Conan Y Hierrito Estrada que viene por todo Y aquí le están quitando ya el turbante a Hierrito Estrada Y lo están dejando lucir su bola de boliche Porque fue humillado precisamente por este Micro Conan Y aquí ya muy enojado Ya le están sobando la cabecita Pero tomando las cosas con calma Hierrito Estrada Jesús Bueno pues haciendo un poquito de historia Usted lo vivió por Televisa En una lucha emotiva Discutida, polémica Hierrito Estrada perdió La vertical, los estribos Y hasta la cabellera Llegó Hierrito Estrada para ayudarle Pero Más bien fue lo contrario Porque por esa razón descalificaron a Hierrito Estrada Perdió la cabellera En una lucha de apuestas contra Micro Conan Y en relación a esto Y como resultado de lo mismo La rivalidad ha crecido A un límite que raya El no impredecible Señoras y señores Aquí puede suceder cualquier cosa Las grandes mini estrellas siempre se entregan con todo lo que traen Aquí viene el espectrito ídolo en Singapur Y lo decíamos porque todo es conocida El año pasado La gira Singapur Que hicieron mascarita sagrada Y espectrito En donde ambos demostraron Cuanta calidad hay en sus humanidades Ya castigan a Micro Conan Castigan a Octagon Y también lo hacen con mascarita sagrada El bucanero menor ahí Castigando a Octagon Mientras tanto Las rivalidades muy marcadas Entre el espectrito Y mascarita sagrada Lo tienen en la altura Vamos a ver Que es lo que puede hacer Le da un tope borrego A la altura del estómago Lo manda a la plataforma Mientras que Hierrito Estrada Le da una buena sopa De su propio chocolate A Micro Conan Tratándolo con bestialidad Sale Micro Conan Mascarita sagrada No la pasa bien Y mucho menos Octagoncito Mi querido Ramón Castillo Así es para nada Ahí está sufriendo Las consecuencias Este Octagoncito En manos del heredero Al trono del imperio De Monclova Hierrito Estrada Y este que es El espectrito Uno de los minis Por no decir El mas rudo El mas salvaje Y la patada ahí Con estilo Bien acomodada Por Hierrito Estrada Contra la humanidad Del pequeño Que conoce Las artes marciales En combinación Con las artes De la lucha libre Lo lleva a las alturas Nuevamente el espectrito Ahora el caso Es para Octagoncito Se lo lleva Lo mantiene ahí En los tensores Y allá al fondo Lo reciben con júbilo Tanto Hierrito Estrada Como el Piratita Morgan Cuerdos de por medio Tropicasas Haciendo el conteo De que suspenda El castigo De lo contrario Vienen los 20 Fatídicos de rigor Y ahí está El Tirantitos Haciéndose cargo De los técnicos Y tropicasas Pues tratando De poner el orden En general Aquí está Mascarita Sagrada El Piratita Morgan El hombre De la pata de palo De cara De malo El hombre Que camina Cojo Tiene parche En el ojo Y que es malo Como el solo Andrés Maroñas Y hasta el momento Ramón Haciendo bien las cosas Los rudos Aquí están castigando A Mascarita Sagrada No ve lo duro Si no lo tupido Mal empieza la semana Para el que van a ahorcar En lunes Pero sabemos De la calidad De este Mascarita Sagrada Aunque ya lo hemos comentado Lo han utilizado Como trapeador Pero aquí Quiere regresar Pero rápidamente El Piratita Ahí está fallando El Espectrito Buena esta primera caída Ahí espaldas planas Para Espectrito Se está equivocando El Hierrito Ahí le pide Le ofrece una disculpa A su compañero Pero rápidamente Se encrespa Y ahí como dos gallitos De pelea Se va a sobre Él también tiene Para Piratita Muy enojado El Espectrito Dice Que clase de compañeros Tengo Si se van a estar equivocando Toda la lucha Entonces para que me acompañan Pero va El Tirantitos Ahí a decir Muchachos Tengan calma Estaban haciendo bien Las cosas hasta el momento Pero tienen que demostrar Que son superiores Que son mejores Porque Los hicieron ver Mal al inicio De esta primera caída Ahí Espectrito Sobre Mascarita Sagrada Es lo que le interesa Ahí ponerlo Fuero de circulación Tropicazas Ahí preguntando La Mascarita Sagrada Si se rinde Dice que no Como aguanta Este Mascarita Sagrada Jesús Trata de sacarle ahí La rendición Finalmente lo hace Ahí Tropicazas Hablando que han rendido A Mascarita Sagrada Capitán Y por lo tanto Vencen los rudos Exacto Ahí Tirantitos También Sacando Levantando el brazo Del Piratita Y ya es por demás Lo que le hacen A Octagoncito Ya bien rendido Al Capitán Mascarita Sagrada Y como resultado De esto Se levantan Con la victoria A los rudos Muy a pesar De la afición Que guarda silencio Ahí vemos Al Piratita A Guerrito Estrada Y Espectrito Que tuvieron Por momentos Problemas Sin embargo Pudieron Embarcar de nuevo Hacia adelante Por Televisa La lucha Tres veces estelar Es triple Bien Nos vamos A las acciones De la segunda caída Ahí haciendo El equilibrio De la grulla Para distantear Al enemigo En señal de burla Contra Octagon Que es el que conoce Las artes marciales En duro En duro Y sabroso Que se den contentos Y con singular alegría Estos dos gladiadores Minis Que están demostrando Ser auténticos titanes Del pancracio nacional Intercambio de golpes Una lucha ya bastante ruda Y aquí está El Piratita Morgan Ingresó Octagoncito Le da lo suyo Y este es El Espectrito Que empieza a meterse En terrenos probidos Empieza a desajustar La capucha De mascarita sagrada Andrés Baroñas Si estas son las acciones De la segunda caída Ahí ya no le interesa La victoria Al Espectrito Es lo que quiere Es la máscara Lo que quiere es humillarlo Aquí en Monterrey Vamos a ver si lo consigue Porque la última palabra La tiene mascarita sagrada No se puede levantar Aquí Espectrito Diciéndose Soy el número uno Soy el mejor Ha tenido tiempo de sobra Para pabonearse Este Espectrito Y aquí le está dando Una patada Pero con todo Ahí se ve el coraje La determinación De este Espectrito Dice Quiero tu máscara Pero ya Lo más pronto posible Que ya No andes diciendo Tu mascarita Que eres el mejor Y aquí quieren intervenir Los compañeros De mascarita sagrada Están cambiando opiniones Tanto Octagoncito Como Microconan Que es lo que tendrán Preparados Para apoyar aquí A su compañero A mascarita sagrada Porque mal está yendo Nuevamente Lo vuelve a humillar Y si a esto Le unamos Que también Piratita Morgan Entra al auxilio Ahí de Espectrito Jesús Bueno pues ahí El Espectrito Consagrándose Como un auténtico Catedrático del dolor En una guerra En una guerra Frente a frente Cuerpo a cuerpo Cara a cara Y todavía Las patadas del desen Que recibe de parte Del bucanero De parte del piratita Mientras tanto Microconan Trata de apoyar Y lo que ha sucedido Quizá a lo largo De esta primera Y esta segunda caída Es que los técnicos No han podido Encontrar el ritmo Adecuado Para imprimirle El sello Característico A su lucha Los que han impuesto Las condiciones Sin duda alguna Es precisamente El Espectrito Que castiga por la espalda Los golpes E impactos Traperos Que recibe La humanidad De mascarita sagrada En la esquina De los irreflexibles Lo tiene sujetándole La capucha Ya desajustada Como lo anotaba Ramón Castillo Y vea usted Como lo maltrata Ahí El Espectrito Haciendo su mejor esfuerzo Para rubricar Que es mejor Que mascarita sagrada Que octagoncito Que Microconan Que quien se le ponga En frente Y vuelven a equivocar El piratita Lo que ocurrió En la primera caída Puede repetirse En esta segunda Y ya estaba sucediendo Ahí el piratita Equivocando Castigando a sus propios compañeros Y vea usted La clase de este hombre Octagoncito Mandando fuera de la plataforma Y viene para volar Y el tope suicida Para dejarlo Con el cloroformo Ahí al piratita Así es Vaya forma de volar Aquí están poniendo Rápidamente las patadas Voladoras Bien aplicadas Por mascarita sagrada Verás a volar Y aquí está Solamente por abajo Del cuadrilátano Se lo lleva Con esta Huracarrana Bien aplicada Por parte de mascarita sagrada Contra Hierrito Estrada Microconan Está haciendo poner Los pies en polvoros Al Espectrito Ahí está pidiendo Perdón Está temiendo A la rudeza Que también Estos técnicos poseen Sacando la casta Allá por el pasillo Llevaron A entregar Precisamente A la humanidad De estos Llevedores rudos Y los 20 Segundos De rigor Los 20 fatídicos Sorprenden a los rudos Bajo el cuadrilátero Y aquí están adjudicándose El triunfo En la segunda caída Los técnicos Andrés Maroñas Así es Rápidamente regresaron A esta batalla Los técnicos Ahí sacando la casta Este mascarita sagrada Diciendo Pues esto todavía No se acaba Ya empataron La batalla Bien Mascarita sagrada Se cansó ahora Dándole su merecido A Piratita Morgan Pese a que ya están en el descanso Pero mascarita sagrada Que va a pensar En descansar Y por Televisa Desde Monterrey Lo estelar Es triple A Es la tercera caída Y definitiva Terminando esta No hay segundas partes Aquí deben definir Quien es mejor Quien use la inteligencia La técnica O la sapiencia Jesús Uñiga Bueno pues el conteo Ya está por parte De Tirantitos Que está sobre la plataforma Pero ya ingresó ahí Yerrito Estrada El hombre de las dos tibias Y la calavera Amagando a mascarita sagrada Sacando la casta Pero cuidado Porque llega Octagoncito Para poner en su lugar A este hombre Que llegó Muy soberbio Y llega el apoyo rudo Yerrito Estrada Se ha armado la bronca Justamente En el pasillo Donde ingresan Los luchadores La gente muy de cerca Viviendo Paso a paso Instante a instante Lo que ocurre En esta batalla Ganar dos de tres caídas Empatadas hasta el momento Y en la tercera Está la moneda Al aire Tienen amagado A Octagoncito Tropicasas Tiene que llegar Hasta ese lugar Para poner orden E indicarles Que la lucha Es en una plataforma Que es precisamente La que observamos Ya finalmente Ingresan a Octagoncito Yerrito Estrada Sobre la plataforma Para castigar Microconan De cerca Cuidando Que es lo que pasa Tirantitos No le permite Ayudar Porque ya llegaron Las huestes rudas Conecta Microconan Al hombre de las tibias Y la calavera Yerrito Estrada Apoyando Sacando del problema Brevemente A su compañero Haciendo labor de equipo Que es precisamente Lo que se trata En una lucha De relevos australianos Ahí los tenemos ya Octagoncito Fuera de la plataforma Esperando Mientras tanto Están reprimiendo Las acciones A Mascarita Sagrada Extrangulando Ahí con la cuerda Intermedia Microconan Piratita Morgan Que cubre la identidad Fui, yo no fui Yo no fui Yo no estoy haciendo nada Huyó en el momento Que tenía que huir Descansó Y en esta tercera caída Con más fuerzas Que nunca El Espectrito Nuevamente Trayendo Y haciendo ver mal A este Mascarita Sagrada Lo invita En los vestidores Ya me espera Jesús Bueno mi querido Andrés Maloñas Muy temprano Para que te vayas A los vestidores A bañar Mientras tanto No yo no Ah no Espectrito Ah ok Perfecto Ahí llegó Octagoncito Sorprendiendo Con patadas en corto Haciéndole burla El rudo Minion rudo De las tibias Y la calavera Un auténtico Catedrático De la maldad Pero la agilidad La astucia La inteligencia La categoría De Octagoncito Va mucho más allá De lo imaginable La predicción Contra las cuerdas La lucha acrobática De mucha fiesta De figura De filigrana Vea usted como engancha Ahí a Gerrito Estrada Para mandarlo Del otro lado De la plataforma Con la pierna Espectrito Sorprendiendo Definitivamente A Octagoncito Las cosas han cambiado De nueva cuenta Y lo tienen En las alturas Demostrando que Poder Fortaleza La tiene Y domina El Espectrito Lo castiga Con la cuerda superior Mientras tanto Son momentos Que aprovecha Octagoncito Para recuperarse Vamos a ver Que es lo que intenta Aplica Giro Perfecto Para proyectar De esta forma El azotón Para el Espectrito La gente Le aplaude Le entrega El blasón Del reconocimiento Cosa que solamente Se logra Demostrando Lo que se es Sobre una plataforma Un duelo otra vez Por parte De Mascarita Sagrada El Espectrito Está afuera Mientras los que atacan Es Gerrito Estrada Y el Piratita Morgan Proyección de las cuerdas Lo tienen otra vez Amagado a su merced Desde lo alto Lo proyectan Contra el centro De la plataforma Y las cosas Todavía a favor De los rudos Bien Aquí están dominando Este Gerrito Estrada Está incontenible Al igual Que el Piratita Morgan Vienen con todo Y se van a ir con ello Tal parece A no ser que surja Esa creatividad Que aquí estamos observando Por parte de Mascarita Sagrada Sujetan aquí Con variante Doble Nelson Que no pudo aplicar Perfectamente Gerrito Estrada Y provoca la equivocación Mascarita Aquí está Este que es El auténtico Bucanero menor Falla Perfectamente manejada La situación Por parte de Mascarita Sagrada Parece Octagoncito Las patadas voladoras Que falla Contra la humanidad De Gerrito Estrada Proyecta Se los tensores Gerrito a Octagoncito Aquí está dejando fallar Se va de largo Alcansa esquivar Un poco Este Gerrito Estrada No sale tan lastimado Va a las alturas Octagoncito Atención a esto Aquí está Es la plancha Contra Gerrito Octagoncito volando Con 3.4 grados De dificultad Y el duelo De Capitanes Mascarita Sagrada Y este que es El Espectrito Andrés Bueno pues aquí Puede terminar la lucha Muy inteligente El Espectrito Aquí viene el Puente Olímpico Contando el Tirantitos Y se acaba la lucha Ha ganado el Rudo Ahí el chispazo La genialidad Solamente en instantes Ahí Un colmillo largo Y retorcido Por parte de este Espectrito Que forma de culminar La batalla Cuando se veía Que los técnicos Podían ganar No El chispazo Y la genialidad Espectrito Y nuevamente Lo vuelve a utilizar Como trapeador Aquí en la arena Coliseo de Monterrey Jesús Bueno pues hay silencio En lo alto De la arena Coliseo No agradó La victoria ruda No te agradaría a ti No Sencillamente Interpretamos Porque hay silencio No La gente no aplaudió Porque la gente No puede ni hablar De lo nerviosa Que está Bueno mi querido Andrés Maroñas Una historia Que se escribe En la página De la lucha libre A través de Televisa Lo estelar De triple A Bueno que hay Mascarita Sagrada Ha perdido Y usted sabe Reconocer Ahora que es lo que va a pedir Mascarita Sagrada Porque eso no se puede quedar así No no mira De hecho perdí Pero ok Fue un exceso de rudezas Merecía descalificación Pero en cuanto el señor Quiera una lucha En serio Yo estoy dispuesto A apostarle Lo que él quiera primero O sea uno contra uno Uno contra uno Exactamente Pero eso sí Vamos a ser Basado en las reglas Legales de la lucha libre Eso de referes Que se están agarrando Escogiendo nada más A un bando No no va Bueno espectito Usted escuchó Él quiere una lucha Uno contra uno ¿Qué estaría usted dispuesto Ya a apostarle? Yo le reto Su campeonato A ver si siento muy campeón Ahorita le acabo de mostrar Y él sabe que soy Un hombre de cuidado Mascarita cuando tú quieras Yo estoy para jugarte Lo que tú quieras Estoy dispuesto A jugarte la máscara Esa máscara va a ser mía Va a estar entre mis trofeos Bueno pues ahí está La máscara ¿Usted acepta? Yo acepto lo que él quiera Si quiere la máscara O el campeonato primero O ambos a la vez En una lucha Yo se la acepto De una vez que se sepa Son cinco años Que llevamos recorridos ambos Tenemos un currículum Bastante grande los dos De una vez que se supiera Bueno pues ahí está lanzado El reto por parte De Mascarita Sagrada No se puede quedar esto Así ya ha aceptado Espectrito Y seguramente En la lucha de máscara Contra máscara Pues Van a salir Cueros Cueros Y ya ha acepto la máscara Gracias.